Buenas tardes, gracias por estar acompañándonos en este bloque. En esta tarde vamos a estar con un invitado muy especial que nos va a dar algunas líneas para pensar, para pensarnos, para conocer otras experiencias de otros contextos culturales que tienen que ver con una problemática que tenemos claramente en el mercado local, en el sector local y regional, que tiene que ver con el mercado y con el coleccionismo. Así que en breve vamos a estar conversando con Paua Hélder, que nos acompaña esta tarde. Sigan todavía pendientes de lo que sigue sucediendo en otras actividades del festival, que como saben la temática tiene que ver con pensar paisajes más allá de un marco, así que en este caso me parece que es una buena manera de conocer desde otro lugar particular, muy específico, temáticas que hacen al desarrollo de la cultura digital. Estamos junto con Paua Hélder, que es comisario, investigador, experto en arte digital y mercado del arte, que va a estar presentando un análisis del panorama actual del mercado del arte contemporáneo. Va a estar acompañándonos con una serie de claves acerca del coleccionismo de arte digital en base a los contenidos de un libro recientemente publicado, You can be a wealthy cash strapped art collector in the digital age, que tuve la suerte de tenerlo hace muy poquito y es una bibliografía fundamental para todos los que nos dedicamos no solo a la gestión, la curaería, sino también a los que están interesados en entender de qué se trata el coleccionismo en el arte digital. Y en el libro está a borda desde el primer arte algorítmico a los NFT, algo que vamos a estar comentando en muy breve. El arte de los nuevos medios, en este caso, plantea oportunidades y retos que los coleccionistas deben conocer, afirma Pau. Gracias por estar acompañándonos. Bienvenido, Pau. Gracias, gracias, Cristian. Encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, me parece fundamental que estés con nosotros en este festival. Momento de pura virtualidad casi en todo lo que nos está pasando, no solo en laboral, sino también hasta el ocio ahora está pasando a través de pantallas. Así que es un momento interesante y muy pertinente para pensarnos qué es lo que está pasando con los consumos culturales. Y más allá de la capa del entretenimiento o del típico estar mirando tele hasta tarde, qué pasa con la relación que tenía el público con el arte, que frecuentemente se le encontraba en museos, en galerías, y que ahora todo eso se ha transformado. Pasamos ya más de un año teniendo este cambio en la vida social. Entonces se emergen nuevas particularidades de esa nostalgia de lo que era el estar en un museo mirando obras a lo que es ahora estar asistiendo en exhibiciones virtuales y cómo nos pasa en este caso en el festival, en un festival 100% virtual. Me interesaba comenzar esta charla en relación a de qué se trata el coleccionismo que en tu libro mencionabas, vinculado al arte digital. ¿Cuáles son esas características que diferencian si es que hubo características del coleccionismo tradicional y nos presenta ahora una característica diferente del arte digital y cómo circula el arte digital? ¿Cuáles serían para vos estas características del escenario que estamos enfrentando ahora? Bien. Bueno, como tú bien dices, el cambio que hemos sufrido este año ha cambiado muchas cosas. Nos ha hecho ver la manera de vivir y de consumir el arte de otra manera. Yo llevo ya más de 10 años explorando cómo ha ido cambiando el mercado del arte contemporáneo en relación a las tecnologías digitales. Y una de las cosas que he visto es cómo el mercado del arte contemporáneo ha querido mantenerse en esos formatos que hay en pintura, escultura, objetos, que son los que ya conocen, los que ya venden las galerías. Lo único que han hecho es usar esas tecnologías digitales para expandir. Ya desde 2008, con la crisis económica mundial, hubo las grandes galerías, los mercados de buscar otros clientes y entonces se dieron cuenta que existía internet y que podían vender, llegar a otros coleccionistas a través de web. También pasaba ya que en las ferias, por ejemplo, muchas obras se vendían en una tablet. El galerista no tenía a mano todas las obras que quería vender y se acercó a la vista con la imagen digital de la pieza que tenía. Esto, si lo pensamos un poco extraño, si vemos cómo han cambiado nuestros hábitos de consumo en relación al comercio electrónico. Yo tendo a comparar lo que está pasando con el mercado del arte hoy en día, sobre todo el mercado del arte online, con lo que ocurre con plataformas como Amazon. A todos nos gusta ir a una tienda a descubrir cosas, a pasearnos, a ver qué hay, pero cuando ya sabes exactamente qué producto quieres comprar, ya conoces la marca, ya conoces todo, pues vas a una plataforma como Amazon, lo encargas, te lo mandan a casa y ya está. Pues esto mismo está pasando con los coleccionistas. Cuando se trata de un nombre que ya conocen, un artista muy valorado, un artista que ya saben exactamente qué tipo de obra van a obtener y tienen una garantía de la galería, de que saben que es una buena galería, saben que la obra que van a tener es buena, entonces el comercio se puede realizar directamente online. Entonces ya no hace falta tener la exposición en la galería, no hace falta el stand en la feria, hay muchas otras cosas y eso dinamiza mucho el mercado. Junto a esto está habiendo una nueva generación de coleccionistas más jóvenes que están muy acostumbrados a comprar cosas a través de internet, que están muy atentos a lo que pasa en las redes sociales y que tienen otra manera de coleccionar, que es coleccionar mucho más rápido, no necesariamente coleccionar para siempre, sino que pueden comprar algo y revenderlo dentro de un par de años. Y estos son factores que se están dando ya en el mercado del arte contemporáneo y con piezas como pueden ser pinturas o esculturas. A raíz del año pasado y con el hecho de tener que ver tanto arte en pantalla, se ha también despertado el mercado hacia los formatos digitales. Porque evidentemente si uno tiene que ver un arte en una pantalla, pues en vez de estar mirando una foto de un cuadro o de una escultura, es mucho más interesante ver un vídeo o una obra digital que ya está creada para esa pantalla. Junto a esto también hay que tener en cuenta que han salido plataformas en los últimos años que nos ofrecen una pantalla ya como un cuadro digital para que lo colguemos en la pared, que tiene integrado un ordenador, que lo podemos controlar con un smartphone y que nos permite acceder a colecciones de arte digital directamente desde ese dispositivo. Entonces, estos son cosas que están cambiando cómo se está coleccionando el arte hoy en día y en particular están dando más atención al arte digital. Gracias, Pau, por el panorama. Es interesante entender las dinámicas que estaban pasando en los últimos años y también los intereses de si es que existe un estereotipo de coleccionista vinculado al arte digital. Me gustaría profundizar un poco en esos antecedentes. ¿Cuáles fueron estos hitos que marcaron el desarrollo de lo que hoy, por estar frente a la pantalla, estamos tal vez con la idea de que el arte ahora sí tiene lugar para ser digital? Pero antes también lo tenía, también utilizadas de otras maneras, con otros formatos. Y al menos desde la región en la que estamos nosotros en Buenos Aires, hay una línea paralela histórica entre el arte que circula en instituciones con los artistas que trabajan con tecnologías. ¿Cuáles fueron para vos las bases de lo que fueron las últimas décadas? Los hitos relevantes que hacen que ahora estemos en este lugar distinto del arte con medios. Bien, es muy interesante porque nos podemos remontar a otro boom, el boom de las.com a finales de los años 90, principios de 2000, para ver otra atención al arte digital como la que estamos viviendo ahora. En aquel momento, pues claro, era nuevamente, igual que nos está pasando ahora, como una atención a un mercado que se estaba desarrollando de manera muy fuerte, que creó un entusiasmo también con todo el tema del milenio, acerca de lo digital, las nuevas tecnologías y en particular Internet. En ese momento, pues, da mucha atención a Internet. El Guggenheim, por ejemplo, empieza una colección de obras de arte en Internet. La Tate de Londres también empieza a interesarse por el arte Internet. El Whitney Museum también se interesará por este medio. Y entonces hay como una cierta efervescencia que en el caso de los grandes museos, bueno, particularmente de Guggenheim, Tate, se iría un poco desinflando este primer entusiasmo, también a medida que tuvieron problemas de conservación con algunas piezas, y un poco fue dejando de lado. Solamente el Whitney Museum, gracias al trabajo de la comisaria Christian Paul, ha mantenido realmente una línea de apoyo al arte en Internet durante estas últimas décadas. También este principio de 2000 es cuando surgen las galerías. Algunas ya estaban funcionando en décadas anteriores, pero se intensifica el trabajo de las galerías que se dedican exclusivamente al arte digital. Y entonces, a través de las galerías es como se potencia principalmente este mercado del arte digital, que sigue siendo minoritario. Va a seguir siendo minoritario durante mucho tiempo, con estas galerías luchando, participando en grandes ferias, para introducir a sus artistas, para hacerlos parte del mercado del arte contemporáneo, que ha sido la gran, digamos, lucha, la gran dificultad, lograr integrarse en el mercado del arte contemporáneo. Y aquí, como hitos, encontramos unos puntos concretos que se dan particularmente en las casas de subasta. En 2013, por ejemplo, en medio de una efervescencia de nuevas startups que empezaban nuevos negocios también dentro del mercado del arte a través de Internet, hubo una, se llamaba Paddle 8, que creó una plataforma para hacer subastas online. Entonces, la ventaja de las subastas online es que, como no se tenían que transportar las obras, ni se tenían que montarlas en una exposición en la casa de subastas, ni asegurarlas, etcétera, resultaba mucho más dinámico y mucho más barato para la casa de subastas, lo cual permitía experimentar un poco. Entonces, esta empresa, que trabajaba con la casa de subastas Philips, que era por entonces la tercera más importante, después de Christie's y Socevis, lanzó, pues, como experimento, una serie de subastas de arte digital. Y ese fue un punto también bastante mediático, de bastante interés, en el que un gran público del arte contemporáneo prestó atención a estas obras de arte digital. La mayoría se vendieron por precios que podríamos considerar bastante modestos, entre 5.000 y 10.000 dólares, para ser una subasta de una gran casa de subastas, pues, no es una gran cantidad. Y sí que ha ayudado a afianzar la carrera de algunos jóvenes artistas, como Petra Cortright o Rafael Rosendahl, que empezaron a llamar más la atención también de las galerías y empezaron a adquirir un cierto estatus. Luego, durante el resto de 2010, la cosa quedó bastante, bueno, sin grandes hitos, sin grandes ventas. Y en 2018 tenemos otro momento, también bastante particular, en el que se produce una venta de arte de inteligencia artificial, que fue el retrato de Edmond de Bellamy, que era una obra muy parecida a una pintura, pero creada con inteligencia artificial, que se anunció a bombo y platillo, como si fuese la primera obra de arte con inteligencia artificial. Y se vendió por unos 150.000 dólares, lo cual también fue como un hito. Y eso generó un cierto interés, que nuevamente se volvió a desvanecer. Y esto nos lleva al momento actual, las ventas que se han producido de NFTs, que han seguido la misma estrategia que usan siempre las casas de subastas, que es darle mucha publicidad a algo, venderlo como algo totalmente nuevo y como una oportunidad única para que los coleccionistas adquieran ese tipo de obras. Entonces, eso otra vez ha sido una subasta con unos precios millonarios, que, pues bueno, nos han llevado a esta situación en la que hay otra vez un boom. Aunque yo lo que veo es esto, que ese boom ya se está desinflando y siempre son impulsos de estas casas de subastas que tienen un interés más en hacer dinero que no en potenciar el arte digital. Me interesa un poco ese lugar que tienen la difusión o el anuncio, de qué manera mueven el mercado o señalan los caminos. Y me quedé pensando en este lugar donde el mercado tiene unas reglas de juego y la promoción cultural o la promoción de los artistas por otro camino se encuentran y a veces se desencuentran. En esto que mencionabas de este último boom, con esta caída que mencionás sobre los entornos de los NFT, me interesa principalmente para tener una definición clara o al menos concisa, la obra de Pac Pixel Gris que he vendido a más de un millón de dólares, ¿por qué un pixel gris hoy vale más de un millón de dólares? ¿Cuál sería tu explicación para eso o las condiciones que hacen que suceda este fenómeno, que tal vez para algunos es un fenómeno y para otros es algo que tal vez se podía pensar que podía suceder? Realmente es una pregunta muy interesante y que me lleva a un malentendido que hemos tenido siempre todos los que hemos trabajado y los que seguimos el arte digital que cuando siempre nos hemos preguntado ¿por qué no se colecciona el arte digital? La respuesta se va a buscar en la manera en que el arte está creado o el formato en el que existe. Se piensa que no se quiere conexionar el arte digital porque es digital, porque es interactivo, porque depende de una máquina, etc. Pero ahí yo siempre lo que he visto es que el problema es contextual. El problema del arte digital es que partió de los festivales, partió de las academias, a partir de otros entornos que no son los de las grandes galerías, que no son los de los grandes coleccionistas y eso lo ha dejado un poco de lado. La situación de Pac nos demuestra esto muy claro. Cuando una gran casa de subastas, en este caso era Socebis, coge a este artista y dice que este pixel vale, bueno, que es una obra de arte súper importante, histórica y tal, la gente va y lo compra. El valor real de eso, de ese pixel, lógicamente nos va a chocar, pero eso es simplemente un juego del mercado. Las subastas funcionan así. Se crea un interés por una pieza y sobre todo en una subasta es un juego de a ver quién puede más. Y ahí las casas de subastas saben cómo incentivar este juego, hacer que los coleccionistas que están interesados por esa pieza vayan compitiendo entre sí y van subiendo el precio de la obra hasta que llega a un nivel que es totalmente fuera de cualquier escala. Tanto estas ventas de Pac como las de Bipel salen de cualquier escala que tengamos hasta ahora, de artistas vivos, de los grandes artistas que han hecho grandes ventas porque estamos en un mercado totalmente inflacionista y totalmente llevado por una tendencia. Y esa es la situación en la que estamos en realidad. ¿Y qué sucede después de esta inflación? Este mercado, o sea, se pierde el valor, pero en realidad la inversión ya se hizo y se ve que hay una tendencia que va cayendo. ¿Cómo es el recupero de este dinero o la inversión en esta propiedad? ¿O cómo pensamos que tendría que pensar un coleccionista que compra en este momento obra digital a precios inflados? Bueno, lo que yo recomiendo siempre a cualquier coleccionista es que compre, haga una decisión informada. Siempre que uno compra tiene que saber lo que está comprando. Entonces, si uno compra arte digital, por ejemplo, puede ser Pac, puede ser cualquiera de estos artistas, tiene que ir a ver realmente qué trayectoria tiene este artista, qué tipo de arraigo tiene en el mercado, que incluso de un mismo artista comparar otras obras, porque ahora, por ejemplo, hablaba de Rafael Rosendahl y uno puede ir a comprar un NFT de Rafael Rosendahl que vale 150.000 dólares, pero es que luego resulta que por 10.000 dólares puedes comprar un sitio web de Rafael Rosendahl que son sus obras originales, que para mí tienen muchísimo más valor y que son piezas que aunque estén en internet tienen el nombre del coleccionista, de manera que uno puede tener su propio nombre inscrito en el código fuente de la obra del artista que está ahí para siempre, que está en internet para que todo el mundo la vea y eso vale 10 veces menos que comprar un NFT que no es más que un GIF animado que puede estar muy bien, pero que realmente para mí no tiene el mismo valor. Cuando miremos la obra de este artista en conjunto veremos que esos sitios web tienen mucha más importancia, mucho más peso en su carrera del que va a tener este NFT. Entonces ahí lo que hay que hacer es una compra informada, saber uno lo que está comprando y a mí lo que el miedo que me da en esta situación es que la gente que ha invertido este dinero en estas piezas y luego estas piezas previsiblemente se van a devaluar porque no tienen el peso a nivel artístico, a nivel de la carrera del artista que se supone que tendrían que tener, pueden sentirse lógicamente muy defraudados. La preocupación es que no se defrauden con todo el arte digital porque no todo el arte digital es igual y por tanto si compras un NFT y no tiene luego el valor que tú esperabas, eso es una circunstancia muy concreta. Incluso otro NFT puede ser mucho más interesante, puede tener mucho más valor y otras piezas de arte digital que por el hecho de tener el mismo formato no tienen nada que ver con los NFTs. Clarísimo y me dio una pregunta ya dentro de esta lógica de los NFT ¿cómo sentís que estás influyendo que ahora tenemos casas de subastas que están generando estas digamos o continúan su modelo de negocio y sus dinámicas ¿y qué está pasando con el surgimiento de muchas plataformas donde hay galerías o al menos plataformas de NFT comisariadas como se dice curadas y otras que no? ¿qué está pasando con esa tensión o si es una tensión o es una complementación útil y para vos ¿cómo qué aconsejarías en términos de por dónde buscar en el caso de como dentro del mercado NFT por dónde buscar o si esas corrientes que surgen dentro de estas plataformas cuando no hay cura brilla sino que son las plataformas donde tenés acceso directo a lo que los artistas quieren exhibir y poner en venta ¿cuáles son los criterios que podríamos tener en el caso de pensar una colección propia? ¿cómo construir una colección con tanta opción cuando tal vez antes teníamos un lugar más notorio de la influencia de las galerías para entender para entender qué se muestra y también qué se exhibe donde las exhibiciones tienen la lámpara que iluminaba un momento del artista o una temática en exhibiciones colectivas y ahora que está todo más disperso pero al mismo tiempo es una ventaja ¿cuál sería para vos una mirada en torno a esta abundancia de obra disponible? Pues mira ahora mismo tenemos como bien has dicho hay plataformas curadas ¿no? como puede ser Foundation o Super Rare que tienen un cierto más que igual Foundation tiene un poco más de lo que es trabajo con curadores otras lo único que hacen es poner unos límites para que no se pueda apuntar todo el mundo pero luego esos límites también se van vulnerando porque a veces se dan invitaciones a los artistas para que lo den a otros artistas estos artistas luego venden las invitaciones por Twitter entonces todo eso se pervierte un poco ¿no? de manera que podemos encontrar muchísimas muchísimas obras de todo tipo algunas digamos con más pedigrí o con que vienen de un artista con una carrera más sólida otras de gente pues que o bien está empezando o también hay oportunistas ¿no? hay personas que simplemente están lanzando NFTs a ver qué pasa y a ver si los logran vender entonces de nuevo por una parte es importante estar informado en ese sentido me parecen interesantes iniciativas que surgen de artistas de curadores y de galeristas como puede ser Feral File que es una iniciativa del artista norteamericano Casey Rees que está creando ha creado esta plataforma que la lanzó en marzo que funciona a base de exposiciones curadas de obras de obras que se venden en formato NFT pero que muchas de ellas pues se pueden descargar se pueden conservar de otra manera y el NFT lo que hace es asegurar que uno tiene pues como un certificado de autenticidad y no se venden a precios locos ¿no? se venden a precios bastante asequibles ¿no? que pueden rondar los 100 dólares habitualmente luego otras como Data que viene ya desde hace unos años vendiendo video videoarte también están lanzando NFTs y parten de artistas con los que ellos han trabajado que ellos han producido obra por lo tanto ahí la provenencia la tenemos mucho más clara y tenemos una línea de trabajo muy concreta ¿no? y también Bitforms una de las galerías que lleva más tiempo trabajando con arte digital ha lanzado también su plataforma vendiendo NFTs de sus propios artistas ¿no? entonces esto nos da un poco más de seguridad de aquello que estamos comprando porque hay como has dicho antes ¿no? también el paraguas de la galería o de la personalidad que lleva ya trabajando en este entorno y que nos da un poco más de seguridad acerca de lo que estamos comprando luego y particularmente para artistas encuentro que es interesante las plataformas como Iketnunk que es una plataforma totalmente abierta pero que tiene varias ventajas por un lado es una plataforma que usa un blockchain que no es tan contaminante como el blockchain de Ethereum que es el que usan la mayoría de los mercados de NFT tengamos en cuenta que cada vez que se acuña un NFT se está gastando el equivalente de electricidad a lo que gasta una persona en un mes ¿no? multipliquemos esto por todas las NFTs que se están acuñando estamos teniendo un gasto energético realmente muy muy grave pero están habiendo alternativas y por ejemplo en Iketnunk es una de estas alternativas en las cuales el gasto energético es muy menor es como enviar un tweet y también por consiguiente los precios el gasto que tiene un artista por crear una obra es muchísimo menor y hay toda una noción de comunidad que es muy interesante si uno sigue Iketnunk en Twitter empezará a conocer artistas puede descubrir ir siguiendo a otros artistas ver lo que hacen y hay mucha experimentación entonces en ese en ese ámbito en esa plataforma en concreto estoy viendo pues desarrollos muy interesantes en los que ya no estamos simplemente en el hecho de vender un JPG o un GIF animado por cientos de miles de dólares sino obras que algunas se venden por unos cuantos dólares y que son muchísimo más interesantes Bien y esta noción de interés me interesa tu mirada curatorial en términos al tipo de obras a las corrientes si es que hay estéticas conceptuales en muchos casos uno podría pensar si vamos a un poquito a la historia del net art como el carácter tal vez de como de beta tester de los artistas que trabajan con tecnologías buscando alternativas buscando una lógica por fuera del uso esperable de un medio de un soporte tecnológico cuál es ese lugar si es que lo hay o cuáles son las ideas que están dando vueltas entre esta comunidad de artistas que trabajan con NFT si es que encontrás algo por ese sentido y también en el aspecto del coleccionista que por ahí tal vez piensa en tener una serie de imágenes y que armen un relato visual ¿cuáles son esos dos lugares o por dónde pensás que hay ideas en esas lógicas? Ahí ahora mismo como el mercado está muy revuelto y hay mucha gente que está introduciéndose cosas es difícil identificar una estética propia de los NFTs aunque el hecho de tener que concretar la pieza en un solo archivo en un archivo que muchas veces es cuadrado o que tiene un formato más o menos reducido sí que lleva un trabajo bueno principalmente basado en la imagen lógicamente veo muchos trabajos de animación 3D muchos trabajos que buscan efectos visuales porque mal que mal se está compitiendo en el mercado de visual puramente visual en el cual van pasando las imágenes pues cómo llamar la atención en ese sentido no es que sea tampoco muy diferente de la experiencia de ir a una feria de arte donde también son un montón de imágenes que uno va recibiendo pero luego hay diferentes formatos etcétera entonces por ahí hay una cierta tendencia y ahí lo que yo veo interesante es esto de nuevo en esta plataforma Iketnum veo gente que trabaja ya a nivel conceptual con NFTs pues que cogen datos de otro lado NFTs que cambian su precio en función del número de seguidores que tiene el artista o que conectan con otra cosa o que son interactivos entonces por ahí hay un desarrollo que considero muy interesante y luego a nivel de colección en esta plataforma en concreto como hay muchos artistas que están coleccionando obras de otros artistas al final hay una relación como de portafolio en el cual uno muestra tanto lo que hace como lo que colecciona y ahí se crean también alianzas se crean también cierta estética en lo que uno escoge ¿no? o en a quien quiere apoyar entonces en ese sentido también encuentro los NFTs son muy interesantes en cuanto a que hay mucha inmediatez y que todo lo que uno colecciona al menos dentro de una misma plataforma es visible para todos los demás y entonces eso le da un sentido diferente al hecho de coleccionar Sí es bien llamativo este lugar que los artistas como decís exponen lo que coleccionan también y empiezan a verse como otras lecturas de todo lo que lo que circula eso es algo que es de nuevo pasaba de otra manera como lo ves vamos a decir los artistas que trabajaban que trabajan con medios digitales tenían ese hábito antes de de esta tokenización de los bienes de coleccionar o es algo que es facilitado a través de la tecnología y las plataformas que están desarrolladas con esas funciones de también mostrar como que no entiendo si es a través de la funcionalidad el hábito o si es algo que ya pasaba y solo que ahora es visible para todos ver qué es lo que le interesan a los artistas también Bueno los artistas que trabajan con medios digitales durante décadas siempre han buscado maneras de vender su obra maneras de distribuirla ya los primeros artistas pioneros del arte del net art como Olia Lialina pues a finales de los 90 ya crea usa su web como una galería y vende sus obras las vende directamente y de hecho la primera obra que vende se la compran otros artistas y lo que hace es transferir la obra de su servidor de su web al de los artistas y a partir de ahí se han buscado innumerables maneras de vender las obras como ediciones limitadas o ediciones libres de descargarlas cosas que se pueden imprimir vender cosas en USB o sea se han buscado todo tipo de maneras y ya dentro de lo que es blockchain ya desde 2014 hay artistas que estaban desarrollando maneras de poder comprar una obra y transferirla por medio de un registro en blockchain de manera que era muy fácil de hacer ese intercambio lo que ha pasado es que el formato NFT lo hace todavía más fácil porque con la idea del token pues es mucho más fácil tanto determinar quién lo posee porque lo tiene dentro de su cartera como el transferirlo a otra gente lo malo de esto es que también ha generado un mercado muy basado en la especulación en el que mucha gente compra para luego vender más caro y buscar de esa forma algún tipo de beneficio económico claro si es bueno poco la lógica de mercado que se mete también claramente en esto porque es bueno un mercado básicamente no tiene similitudes con lo que pasa en el mercado en general saliendo un poquito de esta temática de los NFT de blockchain como tecnología que tiene generó mucha repercusión de cómo entenderla que nos viene sonando fuerte si tiene que ver en parte con los precios en parte con el consumo y el daño que hace al mundo la validación por las tecnologías actuales en muchos de los casos pero también me interesan otra temática que es muy que mencionabas antes en torno a esta obra vendida en Sotheby's que tiene que ver con por ejemplo la inteligencia artificial pensando un poco en que el arte y los medios suele estar vinculado como con esta de innovación o de novedad como si fuese algo que si bien tiene muchas cualidades de interés no por ser novedoso es relevante ¿cuál es el lugar que están teniendo hoy otras tecnologías dentro del mercado y dentro del interés de los coleccionistas como la inteligencia artificial en alguna manera? por un lado el blockchain es una manera de democratizar o de intentar tener un traqueo de lo que sucede con una serie de operaciones y por el otro la inteligencia artificial que también es muy cautivante en términos de pompa y de llamar la atención de hacia dónde va el arte es totalmente para muchos casos una caja negra donde se dependen de servidores y de procesamiento en ordenadores de compañías y que también el diseño de muchos algoritmos no están del todo claros para entender qué es lo que generan cuál es es el otro lugar de tecnología de las tecnologías que también siguen influyendo en la producción de arte y para vos por dónde van o qué están haciendo esas tecnologías en relación a cómo influyen a los artistas cuando las tienen en sus manos para crear bueno ahí lo que es interesante es esto lo llamamos arte de nuevos medios porque siempre van saliendo nuevos medios tecnológicos y los artistas en cuanto pueden pues se meten en ello aprenden cómo funciona y crean algo con esto has mencionado el arte de inteligencia artificial después de este boom que hubo en el mercado pues se sigue produciendo arte los artistas que yo veo trabajan mucho con la idea esta de la producción hecha por la máquina a veces desde un punto de vista irónico por ejemplo el artista italiano Guido Señi ha creado un proyecto de 5 años en el que coge un programa de inteligencia artificial que lo graba cuando él está descansando o durmiendo y genera obras a partir de su propio descanso y luego se la vende a un grupo de coleccionistas que estamos pagando cada mes una cuota para apoyarle en este proyecto durante estos 5 años y a cambio una vez al año recibimos una pieza este proyecto en sí que es bastante irónico me parece muy interesante de cómo los artistas juegan con la tecnología para encontrar nuevos modos de producción que también hay que decirlo el mercado en ese sentido sigue muy muy aferrado a las formas más tradicionales de manera que aunque crees una pieza con inteligencia artificial al final lo que se va a vender la mayoría de las veces es una impresión digital algo que se ha generado a partir de eso que puede tener el aspecto de un cuadro o de cualquier otra cosa pero acabamos muy muy centrado siempre lo que se vende mayoritariamente son objetos pueden ser esculturas una escultura creada en 3D cualquier cosa pero un objeto y algún tipo de imagen fijada sobre un soporte ya pueden ser pinturas ya pueden ser bueno lo que he dicho impresiones digitales etcétera en menor medida vídeos o obras basadas en pantalla pero sobre todo estamos muy fijados todavía en el entorno del objeto yo espero que igual a raíz del NFT y superando el NFT se aprenda más a valorar el objeto digital y lo que supone coleccionar objetos digitales y desde tu lugar que tienes un recorrido con exhibiciones en distintos países y trabajando en artistas de todos los países ¿cuáles para vos han sido prácticas saludables o prácticas de un ecosistema me refiero a términos geográficos como a ciudades o países que consideras que han sido beneficiosas para este entendimiento de la valoración del arte producido con medios que a fin de cuentas es el mercado tiene una punta muy interesante de visibilizar de alguna manera consensuar barra legitimar corrientes o artistas pero en muchos contextos también todavía sigue siendo una producción de nicho y que no encuentra sostenimiento y autonomía para su propio desarrollo y que depende tal vez de particularidades ¿cuáles para vos han sido algunas prácticas saludables o cómo podría definirse un ecosistema en el que sucedan prácticas de desarrollo que no dependen de utilizando como un Messi para ser medio futbolero que aparece cada tanto y que genera como un boom pero en realidad cómo hacer algo que sea sostenible y que sea saludable bien aquí sobre todo me referir al contexto europeo que es el que he podido trabajar más en contexto europeo se han dado desde los años 80 los festivales de arte digital que han sido entornos que han apoyado muchísimo el desarrollo de este tipo de artes que también han sido entornos que en ese sentido yo los veo muy sanos en cuanto que como mucho de este arte sale de la academia sale de la investigación hay mucho interés por lo que se puede hacer separado del mercado sino por qué qué se puede hacer cómo cómo se puede dar a conocer lo que se está haciendo qué tipo de colaboraciones se pueden hacer entonces yo he visto un ambiente muy colaborativo muy de interés y eso con mucho apoyo a este tipo de prácticas lo que también ha sido en cierto modo un arma de doble filo porque estos festivales han creado estos entornos pero al final también han sido un poco nichos que luego les ha costado conectar con el mercado bueno no con el mercado sino con el mundo del arte contemporáneo más amplio entonces nos encontramos un poco en esa doble situación que eso también es lo que ha llevado a que siga costando que entre el arte digital en el ámbito del arte contemporáneo porque viene de de otro de otro ámbito pero sí que en mi experiencia lo que he encontrado también eso muy sano es eso yo he podido acercarme a artistas de gran nivel porque yo tenía un proyecto y ellos se han fijado si el proyecto les interesaba y si el proyecto les parecía interesante conceptualmente podía traerlos a una isla como Mallorca en medio del Mediterráneo que no es una gran urbe pero que tiene espacios que están que están muy bien y como les parecía interesante el proyecto pues ahí los tenía entonces eso también me ha permitido a mí desarrollar muchas cosas y dar a conocer el arte contemporáneo en los ámbitos en los que he trabajado me interesa conocer un poco una situación hipotética en la que estarías conversando con decisores que tienen que ver con el patrimonio cultural público con instituciones museos ¿cuáles serían tus puntos de conversación para mirar la producción local para motivar y tal vez sumar a más decisores en términos de cómo se construye el patrimonio local que involucren trabajos con medios ¿por dónde iría esa hipotética charla? Pues ahí lo importante es crear una base por un lado es importante por ejemplo generar exposiciones que traigan artistas relevantes que también conecten con el público sabiendo mostrarle por qué este arte de nuevos medios les interesa por qué comunica con cosas que a ellos les importan y eso es una de las bases importantes que no parezca algo muy oscuro de ciencia y tecnología que no se entiende lo que es sino que se explique muy bien que esto conecta con cosas que nos afectan a todos porque todos vivimos rodeados de tecnología y las cosas que pasan en sociedad nos afectan ese es un punto a partir de estas exposiciones de traer a este tipo de expertos se tendrían que hacer talleres con artistas locales se tendrían que crear workshops fab labs espacios de producción donde hayan las herramientas para que los artistas puedan aprender a trabajar con estas tecnologías hoy en día hay muchísimas recursos hay software open source hay todo tipo de hardware y maquinaria incluso que se puede construir que se puede imprimir en 3D hay muchísimas cosas que se pueden hacer y a partir de crear un laboratorio como este con personas especializadas se puede luego ir generando ir creando toda esa comunidad de artistas que van a empezar a trabajar con estas tecnologías a conocerlas a familiarizarse con ellas y a saber todo lo que pueden hacer porque también hay que tener un cierto inicial conocimiento de la tecnología para saber hasta dónde puedes soñar qué cosas podrías hacer y luego a partir de ahí lógicamente crear pues todo un entorno alrededor de eso de gente interesada en lo que se vaya creando en comentarlo en añadirlo también al panorama cultural local o nacional entonces es una labor que tiene que tener un compromiso a largo plazo que tiene que querer poner semillas para que eso construya y para que eso vaya generando un buen ejemplo de esto es espacio laboral de arte de Gijón en Asturias en el norte de España que se creó de la nada en un sitio en el que no había nada se creó un gran espacio se hicieron grandes exposiciones y de inmediato se creó unos laboratorios de trabajo y a lo largo de los años que ya tiene más de 15 años este espacio ha conseguido que haya en Asturias toda una generación de artistas dedicados al arte digital y que han creado obras de gran calado y que han sabido moverse también en los circuitos internacionales bueno es como una clase de gestión cultural por lo tuyo te agradezco un montón por esto ojalá que podamos seguir moviendo y generando lo que decís como estas semillas en el contexto local es muy complejo en términos globales lo que nos está pasando y creo que nos interesa aprovechar esta tensión de que lo tecnológico está siendo vital para el desarrollo de cualquier tarea que estamos realizando y que se pueda empezar a mirar de otra manera la producción del arte regional que tiene un montón de potencial y que creo que conectando con personas como tú y como otros artistas que forman parte del festival vamos a poder dinamizar un poco esta escena que necesita empujón y sostener a largo plazo como decís muchísimas gracias y una última cosa quiero decir en este sentido decirle a cualquier coleccionista que tenga un poder económico importante que más vale más que comprar un Damien Hears que lo tiene todo el mundo con ese mismo dinero se puede ayudar se puede potenciar la carrera de 100 artistas locales eso tiene muchísimo más valor y a la larga es una aportación mucho más grande que la de tener una obra de un artista que ya es de sobras conocido que todo el mundo tiene Buenísima Claudia Pau